El secreto de la reina Leticia para resistir los tacones Sabemos que doña Leticia cuenta en su armario con prendas imprescindibles. Esta semana su vestido de flores de Hugo Boss ha vuelto a ser protagonista pero también sus zapatos más llamativos En menos de 24 horas, la reina vuelve a hacer gala de su habilidad para reciclar básicos con sus sandalias de verano con empeine de PVC transparente Un modelo más que reconocible porque lo ha llevado en otras dos ocasiones, y que cuenta con un diseño original ya que parece que el pie apenas tiene soporte sobre el tacón fino Una estratégica tira transparente hace que el peso se distribuya correctamente sobre toda la planta del pie De tal forma que llevarlas no resulte incómodo sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que dicen los estudios Las mujeres resistir sobre los tacones, una hora, seis minutos y cuarenta y seis segundos Las sandalias en cuestión son de Carolina Herrera y se lanzaron en la primavera verano 2015, y a un precio aproximado de 200 negación De hecho, se las vimos en su visita al Instituto Cervantes de Nueva York en septiembre de 2016 Así como en el Día de las Fuerzas Armadas el pasado 27 de mayo en Guadalajara Curiosamente, en sus estos tres looks, la reina tiene claro que este calzado combina mejor con vestidos en color blanco y negro En las dos primeras ocasiones, se trataba de dos prendas con estampado floral, y, en esta ocasión, con rayas marineras y ribetes al tono Y como a Doña Leticia, estas originales sandalias también han entrado en el armario de otras personalidades destacadas Una de las primeras en llevarlas, Carolina Herrera, hija de la diseñadora venezolana En su madre, sin duda, ha encontrado a una de las creadoras de referencia También la siempre elegante Isabel Preissler ha visto como este calzado es una basa para realzar su estilo En su caso lo combinó con un total look de flores para asistir al espectáculo de Saravaras, Carmen, junto a Mario Vargas Llosa en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!